La nueva derrota ¿Por dónde cree usted que pasa la derrota el día de hoy en Temayuco? Buenas tardes Tiene razón lo que es usted una nueva derrota Pero con elementos bastante diferentes Hoy día hicimos un mal partido Con Cauquienes que fue nuestra derrota de visita la semana pasada Indudablemente que hubo una tristeza enorme al no conseguir los puntos Pero hoy día no solamente la tristeza pasada por no conseguir los puntos Sino que hoy día la verdad de que no extrañamos el camino No fuimos el equipo que veníamos siendo Un primer tiempo muy tibio En el segundo nuestros arrestos fueron más que nada desde el interior de cada jugador Pero la verdad que tuvimos muy poca claridad Mostramos muy poco argumento Hoy día la verdad que siento y tengo la confianza de que fue un partido muy falso ¿No podría jugar naval peor entonces? Yo creo que hoy día, reitero, extraviamos el camino de lo que veníamos haciendo Hoy día nos fuimos ese equipo que presionó, que intentó jugar Estuvimos demasiado erráticos, demasiado tibios Creo faltos de carácter quizás para asumir ese rol que exige jugar de local Y en la segunda etapa siento que Mario Salgado nos dio un poquito mayor de madurez Nos sostuvo un poquito más el balón Y por ahí creamos alguna situación Pero te reitero, si hoy día hubiésemos empatado Estaría diciendo lo mismo que hoy día no hicimos un buen encuentro El gol de Mayego cae en los mejores momentos de naval ¿Algunas desconcentraciones en el fondo? Es que lo que veníamos mostrando, no sé si da para un tan buen momento Siento que el equipo al inicio del segundo tiempo entró quizás con una actitud un poco diferente De hecho al minuto, a los cinco minutos ya habíamos creado más de lo que habíamos creado en 45 minutos Entonces, nuestro funcionamiento en el primer tiempo, te reitero En muchos momentos y en fases del juego fue errada No presionamos, fuimos un equipo tímido Muy poco agresivo, que fue sobrepasado con facilidad cuando no tenía el balón Y en el momento de la construcción también estuvimos muy erráticos en asociarnos Sabíamos de que tenían dos centrales fuertes, como es el caso de Ruiz y Fernández Trabajamos para no caer en lo más fácil que era a través de pelotazos frontales Que en lo que terminamos haciendo Y quizás hubiésemos estado jugando toda la tarde y hoy hubiesen seguido rechazando Entonces, te reitero, hoy día nuestra preocupación no solamente pasa por no haber conseguido los tres puntos Sino por haber mostrado poca construcción en el fútbol Y poca agresividad al momento de recuperar el balón Y te reitero, no es lo que el equipo venía mostrando en las cuatro fechas anteriores Son esos momentos que tiene el fútbol, pero yo quiero ser bien equilibrado Siento que en esos momentos que nos creamos alguna ocasión Tampoco dábamos muestras del equipo que veníamos mostrando Yo siento que hoy día Mayeco se nos plantó bien, nos ganó bien Y uno sabe que cuando está proponiendo en ataque Tiene que estar concentradito Y más que en una contra, creo que tomamos malas decisiones En anticipar por el costado Después Robles, que es el que finalmente termina haciendo el gol Se saca a un jugador nuestro con demasiada facilidad y le pega de cruzado Anteriormente quizás hoy habíamos tenido alguna ocasión Pero reitero, no fuimos hoy día a ese equipo que veníamos siendo Hicimos un mal partido No sé de qué disfraza las cosas Hoy día hicimos un partido errado y no es lo que Naval venía haciendo La hinchada se fue muy preocupada el día de hoy por una derrota en casa Ha costado en el morro, desde que usted ha sumido Ha sido muy dificultoso ganar acá ¿Hay algún mensaje que le pueda dar de tranquilidad a la gente? La experiencia me dice que no hay mejor tranquilidad que ganar Ahora a Naval no solamente se le ha complicado conmigo ganar en el morro Si usted revisa la campaña anterior Que había sido bastante buena hasta cierto momento También empezó a costar a ganar en el último minuto Y son situaciones que son parte del fútbol Y uno tiene que intentar revertir El mensaje para la hinchada Me gustaría que el equipo jugara como venía haciendo y que ganara Pero entiendo claramente la molestia de la gente El técnico es el principal responsable cuando el equipo no lo hace bien Y cuando lo hace bien son los jugadores Y yo con mi cuerpo técnico que dirijo Soy el único y el responsable de lo que ocurre Y te reitero, tampoco creo en dramatizar Llevamos 6 puntos Indudablemente que nos gustaría llevar más Hay equipos que llevan 0 puntos Hay equipos que llevan 1 punto Que se han armado quizás contra el tiempo Pero con jugadores también de un bagaje importante Hoy día Naval ha hecho un plantel acorde a su realidad Con mucha juventud, con mucha inexperiencia Hemos tenido un camino importante de prepararnos Y te reitero, hasta la fecha pasada que perdimos El equipo venía mostrando una buena forma de jugar Y hoy día, te reitero, extrañamos Esclareamos ese camino Y esperamos revertirlo pronto Y entendemos claramente el malestar de la hinchada Y que es mejor que nosotros que estamos en la interna Deseamos regalarle no solamente a la hinchada Sino que a Oscar que cumplió un año de su sensible fallecimiento Su familia, la hinchada El hecho de haber ganado no hubiese permitido Posicionarnos en la parte alta Estamos en la parte media Así que no nos queda otra que seguir trabajando Y esforzándonos para mejorar este mal momento Y esforzándonos Vamos y a Naval Vamos y a Naval Vamos y a Naval Vamos y a Naval